Este fin de semana se realizó una feria de estudios en Sollapango en la que muchos jóvenes pudieron optar a becas en varias carreras técnicas. El proyecto es impulsado por la Alcaldía del Municipio y empresas privadas. La falta de oportunidades laborales es uno de los principales problemas para los jóvenes en nuestro país, sobre todo cuando no tienen la preparación que requieren las empresas. Por esto la Alcaldía de Sollapango, empresas privadas e instituciones académicas impulsaron una feria de estudios para quienes han llegado hasta noveno grado o bachillerato. Mano calificada que queremos, es lo que más necesitamos acá. Pues hay personas en Sollapango, jóvenes sobre todo que no han tenido la oportunidad de seguir superándose. Los jóvenes se preinscribieron en carreras técnicas, principalmente en las áreas de mecánica, computación, electrónica y gastronomía. Me interesa bastante computación y ahora en día la computación es bien necesaria para un trabajo. El objetivo final es lograr integrarse al sector productivo del país. Me parece muy bien porque le están dando oportunidades a los jóvenes que nos superemos. Porque nos da la oportunidad a muchas personas que no tenemos la capacidad de pagar una universidad. El proyecto también busca la prevención de la violencia. Consideramos que la manera de brindar apoyo a nuestros jóvenes es preparándoles y fortaleciendo las competencias para contar con mejores oportunidades que les permitan incorporarse al mundo del trabajo. Las personas interesadas pueden también acercarse a las instalaciones de la Alcaldía de Sollapango. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.